Es una gotona Esta Lola tragona Cuando come mucho Se nota en su cola Es una gotona Esta Lola tragona Ella está bien buena Y su cola le explota Y le gusta el helado Lleno de caramelo Lola me lo traga Y se chupa hasta los dedos Y come chocolates A lo mejor es con relleno Bombones, turrones Difícil de creerlo Pero yo la dejo Porque igual la quiero Y es que a mí Me gusta que le sobre Y cuando a la noche Salimos del paseo Los chicos la miran Parece coche nuevo La Lola y sus curvas Son como un monumento Me nea y se mueve Parece un infierno Por eso la dejo Y es que así la quiero Y es que a mí Me gusta que le sobre Es una gotona Esta Lola tragona Cuando come mucho Se nota en su cola Es una gotona Esta Lola tragona Ella está bien buena Y su cola le explota Es una gotona Esta Lola tragona Cuando come mucho Se nota en su cola Es una gotona Esta Lola tragona Ella está bien buena Y su cola le explota Y me gusta el helado Lleno de caramelo Lola me lo traga Se chupa hasta los dedos Y come chocolates A lo mejor es con relleno Bombones, turrones Difícil de creerlo Pero yo la dejo Porque igual la quiero Y es que a mí Me gusta que le sobre Es una gotona Esta Lola tragona Cuando come mucho Se nota en su cola Es una gotona Esta Lola tragona Ella está bien buena Y su cola le explota 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 Y su cola le explota